Muy buenas gente, bienvenidos, yo soy Amigo Vier, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de Koujo Sara, la arquera pluma negra uno de los personajes que se ha visto bastante envuelto en ciertas cosas dentro de una suma, dentro de la guerra contra las personas que trabajan con Kokomi, etc. y la tratan como una persona mala, ¿qué tan mala será Koujo Sara según Lore? al parecer, parece ser que no es que sea una persona mala sino que obviamente se ve obligada a cumplir con su deber como comandante de las fuerzas principales de la Shogun Raiden y también vamos a ver un poquito más de su información aquí, vamos a ver su video de promoción y pues obviamente por último terminaremos con la voz de la persona, tanto en inglés como en español, que hace de Koujo Sara y un dato muy importante que se me pasó en la versión de Aloy les pido disculpas, lo voy a poner ahí en un apartito para quien no haya visto esa parte pues bueno, pues él lo vea la voz y algo relevante, la afiliación de Aloy que veremos en este video que no tiene que ver con Sara, pero se me pasó en el otro y lo voy a poner aquí y al final pues obviamente les voy a dar mi punto de vista de lo que pienso de Koujo Sara y en qué, por ejemplo, composiciones podría ir que considero que sea bueno de ella sacar, que no hacer, etc. y vámonos ahora sí a la información de Koujo Sara bien chicos, estamos aquí ahora sí, alcanzar la eternidad que desea la todopoderosa Shogun Raiden eso es a lo que aspiro, Koujo Sara, la arquera pluma negra hoy nos presenta en lo que es mi hoyo a Koujo Sara, la general de la comisión Tenryu siendo una de las tres comisiones que conforman el triunvirato de la comisión Tenryu es la encargada de salvaguardar la seguridad de toda Inazuma como general de tal comisión que ya lo mencioné hace un momento Sara carga sobre sus hombros con la responsabilidad de garantizar la paz en la metrópoli no sé por qué le ponen el nombre de metrópoli, pero bueno, no pasa nada suena más a ciudad así grande, lujosa, bueno, quizás porque tiene que ver con Superman lo que sea, pero bueno, en fin, le llama metrópoli en la ciudad Koujo Sara, la arquera de pluma negra obviamente estas alas tienen que ver con ella, recuerden que ella es del tipo Tengu está relacionada con los Tengu, estos seres misteriosos de narices largas que es lo que hace referencia a lo que es su máscara y obviamente su vestimenta hace referencia a esto o sea, antes se consideraba que los Tengu eran parte de la afiliación de los monstruos o demonios que usaban plumas o tenían plumas y por lo cual, pues obviamente, esa es su afiliación de ellas ¿vale? ¿qué tiene que ver con ella? pues vamos a ver más aquí está muy bastante bien el diseño, el arma del arco perdón, el arma es un arco la afiliación de la comisión Tenryu, recordemos que la Tenryu fue la que nos dio, al principio de Inazuma nos dio algunos problemas para poder entrar y que es la que prácticamente tiene bloqueado todo el acceso a Inazuma de aquellos que están afuera ¿vale? su constelación se llama Flamelu su visión es Electro y Koujo Sara, aquí nos explican que es un personaje auxiliar que puede atacar y aumentar el daño infligido por el equipo puede utilizar sus habilidades de forma flexible para infligir daño a sus enemigos al mismo tiempo que aumenta el daño de sus compañeros de equipo ok, básicamente ya nos están diciendo que Koujo Sara es una persona o un personaje que vamos a poder usar en composiciones de equipo donde queramos aumentar el daño de nuestros compañeros y a la vez pues obviamente va a ser su propio daño que no va a ser un DPS aquí ya prácticamente nos está diciendo pasa lo mismo que con Shogun Raiden va a tener esa polivalencia de que obviamente como todo personaje lo podemos poner en ataque que lo podemos poner en soporte y lo podemos poner como sub DPS y esto depende de cada quien y no está limitado a que solamente sea auxiliar por eso dice pues puede estar su auxilio al poder atacar y aumentar el daño de los equipos ¿vale? que lo más relevante probablemente sea que esté aumentando el ataque como lo hace Benito sin la diferencia de que Benito cura y ella no ¿vale? talentos ataque normal, técnica de arco tengo ¿vale? aquí nos dice que ejecuta 5 disparos o inclusive uno más que Aloy y puede realizar un disparo más preciso que inflige más daño al apuntar el poder del trueno se acumula en la punta de la flecha las flechas que han reunido el poder del trueno infliguen daño electro a los enemigos si está bajo los efectos de velo al lado las flechas completamente cargadas dejarán caer una pluma del cuervo al impactar esto es que cuando golpea aquí aquí hay sus golpes básicos aquí su golpe cargado ¿ya? y cuando pues obviamente lancemos la habilidad E podremos hacer un ataque cargado y obviamente dejará una pluma en el campo con la cual nosotros podemos recogerla con cualquier personaje y le va a aumentar el ataque a este algo similar a lo que hace Benito pero ella lo va a poder hacer con la E y probablemente con el ulti ¿vale? talentos electroinvocación Tengu ¿vale? retrocede con la velocidad de un Tengu e invoca la protección de las plumas de cuervo además entra en el estado de velo alado durante estos 18 segundos que es lo que nos han explicado acá que cuando está con el efecto del velo alado dejará caer una pluma al impactar ¿vale? cuando estaba con el efecto es decir cuando activa la E cuando Coyo sale dispara una flecha cargada velo alado se consumirá y dejará una pluma de cuervo en la ubicación del enemigo contra el que impacta esto es y aquí como podemos ver Sara se hace para atrás obviamente con la E una vez que se hace para atrás hace un ataque cargado y una vez que impacta el ataque cargado deja esa pequeña de marca como una especie de pluma le llaman pluma pero parece que es una marca o una maldición la cual puede recoger cualquier personaje como lo hizo aquí el viajero y le aumentará el ataque a este ¿vale? al poco tiempo la pluma de cuervo provocará una maldición Tengu emboscada que inflige daño electro contra los enemigos en un área además de otorgar al personaje en uso en uso esto quiere decir que puede ser cualquier personaje después de haber tirado la flecha un bono de ataque proporcional ataque básico de Koyo Sara los bonos de ataque otorgados por las distintas maldiciones Tengu no se pueden acumular sino que sus efectos y duración se calculan en función de la última maldición esto que está aquí es una explicación con respecto a la ulti porque tanto la ulti como el ataque a cierto nivel cuando subamos a Sara creo que es a 60 70 de nivel pues vamos a poder hacerlo tanto lo mismo pasar el daño perdón pasar ataque a un personaje como pasarlo con la ulti que lo vamos a ver ahorita más abajo ¿vale? talentos aplacamiento camino de la luz ¿vale? una maldición Tengu masacra titanes cae sobre la ubicación del objetivo que es lo que estamos viendo aquí boom ese ataque de ahí que inflige daño electro en área de efecto después esta maldición de esa cadena cuatro golpes consecutivos de maldición tengo que eso propiamente ya no lo vamos a contar a menos que tengamos una cantidad suficiente enemigos repartidos por el campo o pudiera ser que en el abismo que los amigos lo ven que los enemigos a veces se separan puede ser que esta habilidad nos ayude bastante ¿vale? tormenta pétrea que inflige daño electro en el área de efectos maldición Tengu masacra titanes maldición Tengu tormenta pétrea otorga al personaje en uso el mismo bono de ataque que otorgaría la habilidad elemental de Koyo Sara electro invocación Tengu ¿vale? esto quiere decir que cuando nosotros activamos eso aquí vemos que un rayo va hacia ella una vez que toque a ella como podemos ver le aparecen una especie de flechitas ya le aparecen unas flechas que aquí lo vamos a observar ahí en ese momento se sube su daño de ataque a ella lo cual quiere decir que nosotros podemos activar la ulti ya ponerle el ataque a ella cambiar al otro personaje hacer el ataque perdón una vez que recibamos ese daño hacer el ataque cargado y pasar nuestro daño a otro personaje ¿vale? no creo considero que por el tiempo que tarda la animación que estamos viendo aquí no considero que el ataque lo pueden llevar los dos personajes al mismo tiempo pero habría que probarlo para ver que tan rápido puede utilizarse y obviamente pasar ese daño a otro personaje que ella también aumente su ataque de ser posible y si los bonos de ataque otorgados por las distintas maldiciones tengo no se pueden acumular sino que sus efectos y duración se calcularán en función de la última maldición realizada aquí esto quiere decir que obviamente cuando yo haga el ataque cargado y haga el electro pues obviamente no se van a no se van a aumentar las dos es decir por ejemplo si les doy un 700 de ataque porque tengo el arco más fuerte algo similar a lo que pasa con Benito con espada fuerte con el mayor ataque pues obviamente voy a pasarle ese ataque a mi compañero esto no quiere decir que por ejemplo ah tiro el ulti y le paso el daño a mi compañero o sea cambio en el que me llega la activación de esto que está aquí paso a mi compañero este ataque ya o sea ahí por ejemplo cambia eso pongamos que cambia a otro personaje le di el ataque y luego lo vuelvo a cambiar activo con Sara la flecha se la activo a él y ya tiene doble ataque no esto quiere decir que por ejemplo cuando yo haga eso que acabo de mencionar pues se reiniciará probablemente el tiempo de esa duración con lo cual tendremos un poquito más de duración para mantener ese daño más constante vale es una especie de juega a tira y afloja vale no es como Benito que lo dejan en el campo y se acabó el problema aquí no aquí va a haber una especie más de movimiento de juego vale de ahí tenemos chicos vamos a hablar de la historia de Sara la cual nos dice que a pesar de que Koyozara es del linaje Tengu no habita en los bosques montañosos como los Tengu normales se dice en la historia japonesa que los Tengu habitan en bosques ocultos y desde pequeña fue criada por el clan Koyo como subordinada de la comisión Tenryo esto quiere decir que ella no pertenece a la comisión Tenryo sino pues fue adoptada y pues por respeto a ellos se ha mantenido con ellos y fieles a sus creencias siendo una de las tres comisiones que conforman el triunvirato la comisión Tenryo es la encargada de salvaguardar como general de tal comisión o sea del rango más alto general Sara carga sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar la paz en la metrópolis su mano firme y su perseverancia han sido tomados como modelo a seguir entre sus subordinados dentro de la jurisdicción de la comisión Tenryo es capaz de resolver los problemas más delicados de la manera más armoniosa sin embargo la rapidez y determinación con la que lleva a cabo sus misiones y su expresión severa han hecho que Sara se granjee la reputación de ser una persona fría y difícil de abordar así como está en su cara pero para Sara no son más que opiniones desinformada basándose en su apariencia desapegada bien de ahí tenemos el apartado de la voz de Sara para la persona cuando ya tengamos al personaje pues obviamente imagino que este tipo de comentarios saldrá a la hora en los perfiles donde ella habla pero aquí nos dan un poquito de adelanto hola soy Coyo Sara puedes olvidar mi nombre pero debes saber esto siempre protegeré Inasuma y la voluntad de la Shogun siempre se cumplirá ya sea una herida o un demonio si te conviertes en mi enemigo acabarás contigo perdón acabaré contigo no te incomodes dice puré luchar a tu lado y cumpliré con mi promesa no cedo ni un ápice en los asuntos de gran importancia pero no soy quisquillosa con los demás un dato interesante de mí cuando se me presenta un problema de difícil solución me paro bajo el cerezo sagrado este es donde se encuentra ya de Sakura donde recogemos esos papelitos de suerte y donde está el árbol que le entregamos pues básicamente las moneditas para que nos dé objetos cierro los ojos e intento calmar mi mente cuando vuelvo a abrir los ojos los petales cerezos que caen guían mi camino algo que decir objeto típico sabes cuál es el objeto más típico de Inasuma no no es una espada es una figurilla lacada de su excelencia la todo por eso Narukami la diosa del trueno la hacen a mano unos artesanos muy habilidos y prácticamente hay una una en toda la casa de Inasuma que cuentas ven que cuantas tengo yo 5 5 tú te hago un poquito loquita de la cabeza va te falta la se te va el rollo no se te va el rollo bien tenemos la parte de los secretos de Koyozara sobre Koyozara la comisión Terrio le estoy muy agradecida a Takayuki me imagino que debe ser el que la trajo la salvó o algo así a la comisión Terrio la comisión Terrio es lo único en lo que he podido ayudar a apoyarme y haré todo lo que esté en mis manos para defender el horror de mi familia ¿te gustaría saber más sobre el código de conducta de la comisión Terrio? lealtad a la Shogun Raiden por supuesto esa también es la máxima que rige mi vida aficiones de Koyozara no hay ni un día en el que Koyozara no platique su puntería en el tiro con arco desde la postura hasta apuntar y oír el chasquido de la cuerda nada se me hace aburrido repetitivo porque se trata de superar a mi yo de ayer yo no lo llamaría una afición más bien es una disciplina para toda la vida su madre esta tipo está un poco cocó comida que menos le gusta dice Koyozara normalmente evita los dulces ¿por qué? bueno los dulces hacen que tu cuerpo y tu mente se relajen así que si como dulces es fácil en resumen no puedo estar perdiendo mi tiempo no más preguntas sobre el tema viajero estúpido acertar a tu enemigo requiere que la mente y el arco y la flecha sean uno bien aquí nos aplican también lo que es la demo de Sara y vamos a verla ahorita ¿vale? se viene y la flecha y la flecha y la flecha Y la voluntad del Shogun siempre será hecho. ¡Toma en la frente! ¡Tomen perros! ¡Lo del abanico tengo! ¡Qué detalle! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Me gustó lo del abanico. Bien, luego de haber visto lo que es la demo, pues tenemos aquí la persona que hace la voz, que en este caso inglés es Gianni tirado, Gianni o Ginni tirado, y la voz en japonés es Asami Seto, ¿vale? Vamos a oír un poquito de la voz en japonés y vemos cómo se escucha. ¿Vale, ahora vamos a hacer una charla en inglés? Escúchame. Thunder habla la voluntad del Shogun. Yo soy Kujo Sara. Puedes olvidar mi nombre, pero... El deber de un guerrero de Tengu es mirar sobre las montañas y flores, mientras que la de la clan Kujo es guardar Inazuma. Estas dos son de la misma ilga. Escúchame. Thunder habla la voluntad del Shogun. ¿Vale? Pues ya tenemos lo que es la voz de Sara, chicos. Y el día de hoy, pues eso sería todo lo que tenemos que ver con Sara. Espero les haya gustado esta información. Más adelante, obviamente, va a ser unos personajes que traigamos al canal. Y si quieren ver, pues, más contenido de ella en el canal en vivo, pues ya saben que mucho, mucho gusto. Voy a traerles al personaje porque ahora sí voy a tirar gachapones. Para los que quieran acompañarme el día de mañana o pasado que se vaya a estrenar la Shogun Raiden, la vamos a estar tirando porque ya tenemos asegurada. Tenemos 120 tiros. Probablemente saquemos a Shogun Raiden, a Koyozara y probablemente tengamos alguna sorpresa. Vamos a tener por ahí algunos invitados especiales. Amigos míos, obviamente, no muy conocidos del medio, pero estarán ahí. Van a hacer algunos 60 tiradas, otros 20, otros 30, otros 40. Y vamos a pasar una noche bastante interesante tirando por Val. A ver cuántas logramos conseguir en el canal. Así que, chicos, yo los invito. Si realmente les gustaría estar en el canal con nosotros, acompáñennos, suscríbanse, compartan. O si quieren tirar sus tiradas de Shogun con nosotros, a partir de las 10 y media hora México a 11 y media hora México, vamos a iniciar más o menos en ese periodo porque nunca tengo la exacta. Y pues estaremos tirando hasta que se acabe. Estaremos jugando un poquito. Ya tenemos probando a Shogun Raiden y demás personajes. Inclusive, si se puede, voy a sacar mi... Voy a ser el primero en intentar sacar en vivo a Aloy para que, pues obviamente, ustedes vean al personaje si se puede sacar en ese momento y por lo menos vean qué tan bueno es con referente a lo otro que les dije en mi video. Si quieren ver información sobre Aloy, aquí en la parte de arriba les dejo el link para que usted vaya a ver el video de Aloy que es uno de los videos que más me ha gustado y más he trabajado en ellos. Y bueno, chicos, esto es Koyo Sara. Para terminar, les digo nada más que Koyo Sara es un personaje que va a ser tan bueno como Benito hasta cierto punto. No va a ser Benito porque obviamente no trae curación, pero para los personajes de Electro les va a venir bastante, bastante bien como adición de personajes secundarios. Por ejemplo, para personajes que considero en este momento porque no lo he revisado y solamente lo estoy diciendo de palabra, probablemente les pueda venir muy bien para que King, le pueda venir muy bien para Shogun Raiden. Si queremos hacer una dupla de ellas dos como un solo equipo que vaya a daño porque Raiden, aunque no va a generar un daño potencial, al juntarse con Koyo Sara, pues sí que va a generar un daño bastante importante. Si le metimos a Benito en la ecuación, pues ya ni les cuento la situación. Hay otros personajes como por ejemplo podría ser Razor, pero Razor es por así decirlo Electro como tal. Habría que meter un Krio en esa combinación para que funcionara completamente bien a daño físico. Aún así, Koyo Sara me parece un personaje bastante jugable. Si la queremos inclusive meter, si nos conseguimos a Shogun Raiden dentro del conjunto de Eula, que considero que es donde puede brillar un poquito más, la podríamos sustituir a Koyo Sara como Free2Play por Shogun Raiden, sustituyendo también a Fischer, que ciertamente va a bajar el daño hasta cierto punto del daño Electro, pero puede ser una opción más agregada a Eula para que puedan sumar. Recordemos que ella lo que hace es sumar daño, más el daño de Benito, más el daño de ella. Supongamos que hacemos esto, tiramos Ulti Benito, Ulti Koyo Sara, cambiamos a Val, hacemos los cambios de Val, obviamente después de haber quitado lo que es el daño Electro, metemos el hielo de la E de Eula, y pum a romper madres con la Ulti, y me parece bastante bien. Así que chicos, espero les haya gustado este vídeo, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!